¡Suscríbete! En la JMJ estamos invitados y a los que nos gusta el básquet será una pasada. Me la voy a quitar porque tengo mucho calor. Y yo también os quería decir que una de las cosas que me impresiona más del mensaje cristiano que podremos vivir y palpar en la JMJ es precisamente el ensamblaje y la potencia que se le da a todo lo humano y a todo lo divino. O sea que nos permite en el fondo vivir a tope la vida, vivir a tope de energía. Y creo que también es uno de los mensajes que he aprendido de San José María, el fundador del Opus Dei, y al que le estoy muy agradecido. Y que más simplemente nos queda disfrutar de la JMJ y en cuanto al partido que gana el mejor. ¡Nos vemos!